El personaje que interpreto en Los Pálidos es Gloria. Es una mujer ya madura, una veterana del guión en televisión y ella de alguna manera representa en esta función la experiencia, la veteranía y cierta sabiduría a la hora de escribir y en concreto de hacer televisión. Mi trabajo con Lucía ha sido y es un trabajo muy gratificante. Lucía es una mujer muy cerebral, entonces todo el rato ha estado muy pendiente de la psicología de los personajes, de no solamente como autora dicen esto, sino qué sienten mientras lo dicen y de dónde nace lo que dicen y por qué hablan así. Todo lo que ha sido trabajo de profundizar y el trabajo de psicología del personaje ha sido como muy intenso y para mí muy gratificante porque ha habido mucho trabajo de mesa que muchas veces hay directores que se lo saltan un poco y en este caso el trabajo de charlar sobre los personajes y sobre las relaciones de los personajes se ha hecho como muy evidente y muy placentero. ¡Gracias!